hola hola sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal primeramente agradecer a dios porque él es el que nos ha permitido estar de pies y sobre todo pues les agradezco a todos nuestros lindos suscriptores que siempre están pendientes de cada vídeo se les agradece de una forma muy incondicional gracias por el amor por el cariño que nos tiene y sobre todo pues yo sé que ustedes saben es más de alguno está esperando un vídeo pues en primer lugar hoy es un día pero no cualquier día hoy es el día en el que hace 21 años dios le permitió a mi mami estrecharme en sus brazos conocerme este cargarme nueve meses en su vientre y la verdad que soy muy emocionada muy contenta y no se imaginan por qué la verdad que le agradezco a dios porque él es el que me ha permitido llegar hasta esta edad no ha sido fácil el camino no ha sido este tampoco les digo este todo el tiempo no ha sido colores de gris tampoco ni color rosa verdad pero hay momentos en el que la vida nos pone a prueba para ver si nosotros podemos enfrentar cada obstáculo que se pone en nuestro camino y pues le digo todo se lo debo a dios porque él es el que me tiene hasta ese momento y no se imaginan que estoy súper agradecida miren así es como luce la cama ahorita ese es lo que me regaló mi mami el día de ayer y ahora me me van a ver cómo ando y yo así es como ando yo así es como ando yo así es como ando yo el día de ahora y ustedes se preguntan bueno más de algunos dicen hasta hoy sale se arregló no la verdad que siempre me arreglo fíjense que lo más bonito es y ayer les digo que en la tarde lloré como no tienen una idea este me encerré en el cuarto porque este en el vídeo anterior dije que hubo una persona que me dijo que que de las 8 de la mañana teníamos una cita que me iba a venir a ver este y que no quería lágrimas sino que simplemente quería que yo sonriera al verla y este créeme que a la vez me emocioné si dije quién será que va a venir o qué pero este me quedé con aquello y este y tanto o sea que el aseguramiento nos mensaje que mañana este tenemos una cita a las 8 de la mañana puede que te visite este antes de las 8 y ese y lo más que me llenó no sé cómo era el día donde me dijo que no hiciera este café sino que ella sólo quería sonrisa y la verdad que le digo que me siento contenta poder llegar hasta esta edad como les digo he enfrentado cosas que que digo pues muy joven y tantas cosas que uno pasa pero en la vida pues hay que pasar muchas cosas para ver tan fuerte que tan fuerte somos nosotros así que la verdad que le agradezco también a mis padres porque hasta ese momento nunca me han dejado solo y sobre todo pues siempre están para ascenderme sus brazos agradezco a todas estas lindas personas que se han tomado el tiempo en estarme felicitando mandando mensajes bonitos gracias por sus bonitos deseos les agradezco de todo corazón créeme que no he podido responder tantos mensajes que me han dado y la verdad que uno se siente bien como les digo que a través de solo una simple pantalla se desencariñan con nosotros nos toman ese amor ese cariño y sobre todo pues gracias les agradezco a todos por sus lindos deseos por esas lindas palabras que me han dedicado créeme que uno se siente alegre cuando ve tantos mensajes de tanta cosas bonita porque a veces pues en el todo el año nos recibimos tantas como les digo este palabras bonitas sino que a veces no recibimos otras cosas pero este hoy me he sentido bien contenta y sobre todo gracias les agradezco a todos por el apoyo y créeme que hoy en la mañana me levanté este créeme que de las dos de la mañana yo desperté no me pude dormir y este con pensar aquello con los mensajes de ayer y todo eso yo me levanté y me puse a andar lavando la ropa este me puse a barrer a tener todo limpio a ordenar la cama a lavar ropa de cama y todo eso y yo dije no pues hoy es mi cumpleaños no tenía que hacer oficio sino que tenía que estar solo acostada pero este siempre nos toca a nosotros sea un día especial o sea como sea siempre nos toca este que estar este haciendo el oficio de la casa entonces y me estaba bañando y lo más bonito fue gente que este allá buenos días y yo decía quién es quién es porque me estaba bañando no quería salir entonces y vino una muchacha y me dijo aquí le vengo a entregar este bonito arreglo me dijo y este la verdad que son cosas que uno no se espera y les digo que tanto que había soñado con recibir este un ramo de flores y este ahora no se me no sólo fue uno sino que fueron dos como pueden ver que tengo en el tocador este fue el que mi mami me regaló y siempre decía yo cuando voy a recibir un ramo de flores porque nunca en mi vida había recibido este aunque sea una rosa o algo así entonces este créeme que cuando vi el ramo de flores lo agarré pues ella me grabó y hice gente me hice la puerta porque no quería llorar y cuando entré este al cuarto que yo me puse a llorar porque dije que nunca me imaginé que hoy el día de mi cumpleaños me iba a llegar un arreglo así tan bonito la verdad que me siento bien feliz porque son cosas que a veces uno anhela y no puede pero le agradezco a esa linda persona que no puedo decir su nombre sino que es una suscriptora anónimo le agradezco por este ese lindo detalle que tuvo conmigo gracias la verdad que está muy bonito me encantó les digo que no tengo palabras como agradecer a cada uno de ustedes por el tiempo que se han tomado en ponerme tantas palabras bonitas desearme lo mejor y sobre todo pues mis mejores deseos también para mi persona es que dios siempre me mantenga con mucha salud y que me dé siempre fuerza para continuar adelante y que sea el que siempre me proteja de tantas cosas y ahora les voy a mostrar lo que es ese bonito reloj la verdad que me he tomado fotos hasta decir ya no porque este era lo que tanto quería ella me pidió que me tomé fotos y pues ella me dijo que va a ser algo que siempre voy a recordar toda la vida y la verdad que cada cosa que ustedes cada detalle que ustedes nos han regalado nosotros los tomamos con mucho amor lo guardamos en el más rincón de nuestro corazón en lo más profundo de allá nosotros siempre guardamos cada pequeño detalle que ustedes digan no es bastante pero para nosotros es mucho y la verdad que agradezco a toda mi familia siempre por estar conmigo este principalmente pues los padres son los que siempre están con nosotros de igual forma este les digo pues me hicieron este festejo adelantado me hicieron el cumpleaños adelantado pero me la pasé muy bien y pues hoy en la mañana dije no pues hoy no voy a tener el propio día no es celebración pero ya fue adelantado y créeme que me puse a ver siempre los vídeos y recordé todo que me sentí bien feliz pasar este con amigos sobre todo también con familiares es lo más bonito para nosotros y ahora les voy a mostrar un bonito el detalle que recibí y les digo que estoy sin palabras no me lo creo les digo que cuando lo vi lo toqué y lo pude tener en mis manos les digo que sólo me cambié lo recibí porque la muchacha se tenía que ir y luego pues me entré y este me puse a tomar fotos pero antes de todo eso yo ya había llorado porque créeme gente que en un momento yo pensé que mi cumpleaños iba a ser triste la verdad las cosas pero le agradezco a Dios porque hasta este momento él me ha dado la fuerza la capacidad para salir de cualquier cosa como les digo los momentos que he pasado con mi papi no se lo deseo a nadie y sobre todo siempre le pido a Dios que que en cada momento sea el que siempre nos dirijo y que nos dé la fuerza para seguir adelante porque en un momento yo pues decía no este en un momento decía mi papi ya no va a estar con nosotros gente porque fueron unos momentos amargos como les digo y él dijo pues que él hasta él me decía que que el cuerpo que yo tenía se me había ido ya estoy volviendo a los mismos brazos de antes porque créeme que yo no comía para mí era triste solo venir a mi casa que a bañarme a medio recostar un ratito volver a irme y llegar y verlo postrado en la cama este que no se valía por nada y hoy digo pues no fue así como yo lo imaginaba un cumpleaños triste sino que le digo que las lágrimas que me salen no son de tristeza sino que son de alegría porque a veces las tormentas no son para algo peor sino que son bendiciones que vienen para nosotros y la verdad que les agradezco a todos ustedes por siempre estarnos apoyando gracias a esas lindas personas que nos dieron el apoyo también con él y sobre todo pues gracias a todos los que me van a desear un feliz cumpleaños en este video y también a los que van a estar conmigo en el en vivo de la noche y miren este es el bonito detalle que yo recibí de la amiga suscriptora la verdad que me gustó me encantó porque les digo que nunca me imaginaba recibir un detalle así tanto que lo había soñado incluso este a veces comparto estados pero no lo publico con todos sino que es de a mi mami le compartí unas fotos también de unos bonitos arreglos así y ella me dijo que cual me gustaba entonces yo le dije el que me gusta es muy caro le dije yo y pues ella me dijo ella me dijo cual es el que te gusta y ya le dije yo y pues ella me dijo solo fue las palabras que me dijo ahí te lo van a regalar me dijo entonces pero créanme que yo nunca me imaginaba recibir algo así la verdad que me gustó cada cosita miren la corona que trae la verdad que me gusta me encantó y gracias a la amiga suscriptora no tengo como pagarle pero Dios le va a pagar por este bonito detalle la verdad que lo pongo en la cama lo vuelvo a agarrar lo vuelvo a poner y todavía no me lo creo que lo tengo en mis manos y créanme que este todavía días antes había estado hablando con Luis y este hasta había averiguado bueno Luis había averiguado precios sobre todo eso pero él no está conmigo ahorita sino que anda trabajando de igual forma pues se fue en la madrugada y este y pues él me dijo yo te voy a dar uno pero este ahorita tengo que esperar porque él no está y este yo le dije a él como vas a ir que te vas a poner a gastar en algo y todo eso porque más que vienen los días de la navidad y todo eso los días que más se gastan entonces y él me dijo si no te doy eso pues te voy a regalar algo más pero miren no sabía que esto ya estaba anticipado que me lo iban a venir a dejar a buena mañana que solo tomé café hasta ese momento no he desayunado porque he sentido una emoción que no les digo cómo y hoy cuando me levanté solo le dije a Dios gracias por un año más que me has permitido cumplir gracias porque hasta ese momento ha sido el que me ha respaldado de todo ha sido el que me ha guardado en el hueco de su mano y siempre le pido a él que me proteja y me dé sabiduría siempre para este compartir videos con ustedes y que me dé siempre la capacidad de poder decir yo puedo salir de esto aunque el camino pues a veces se me ponga difícil solo le pido a Dios que sea el que siempre me dirija y voy a dejar hasta aquí este video gracias a todos los que nos acompañaron en ver este video gracias a la amiga suscriptora que me mandó esto que Dios me la bendiga hoy, mañana y siempre y que sea Dios que le multiplique esta bendición que compartió conmigo en muchas formas y sobre todo pues que me le dé mucha salud yo sé que no ha estado tan bien de salud pero le digo que Dios le va a reponer toda su salud al 100% y que Dios le va a multiplicar este bonito detalle y sobre todo la quiero mucho gracias por esos bonitos consejos que siempre me da este siempre está ahí motivándome a seguir adelante este en un momento cuando yo le decía que yo ya no iba a poder ella me decía que continuar que la última palabra la tenía Dios y hoy puedo decir estoy aquí estoy en victoria porque a Dios le ha placido estoy donde estoy tenemos lo que tenemos es gracias a Él así que miren aquí dice en este papelito feliz cumpleaños y aquí dice por cierto dice feliz cumpleaños sobrina las palabras no pueden sustituir un abrazo pero sirven para hacerte llegar mis mejores deseos felicidades en tu día la verdad que cuando ella me decía que me iba a venir a ver pues yo este en un momento dije pues va a llegar a mi casa pero este aunque yo no la pude ver a ella pero es la presencia con ese bonito detalle lo he sentido y sobre todo pues son unas flores que me van a durar toda la vida hasta donde Dios diga hasta que llegaste y sobre todo pues como dicen las flores hay que regalarlas en vida este porque yo eso siempre lo tengo con mi mami este yo prefiero mejor regalarle un ramo de flores que regalarle una falda o una camisa porque sé que ya el día que uno muere ya no puede este disfrutar las flores ya no las puede hueler ya no las puede contemplar y sobre todo ya no las puede presumir gente ahí solo la presume la persona que la vive poniendo en estado a usted así es que gracias y bendiciones para cada uno de ustedes active la campanita de notificaciones y bendiciones para todos y gracias a todos los que me van a desear un feliz cumpleaños y sus mejores deseos de mi persona también que se la pasen bien y que este día lo disfruten al máximo también y feliz cumpleaños a todos los que van a cumplir años este mes bendiciones a todos a todos